bueno pues uno de vuestros compañeros tu tuyo 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 compañeras escribió aquí abajo cuando hicimos la prueba de la bluetti con el modo psi ups que os dejo aquí y me dijo oye me puedes comprobar un ordenador y un router que realmente no se apaguen yo sé que nos apagan porque ya medimos el tiempo en el que duraba ese ciclo y no puedo confirmar que para todos todos los equipos pero generalmente la electrónica hoy en día un ciclo de ondas inusual te aguanta te aguanta bien vale entonces ahora mismo yo tengo ahora este ordenador que es un poco viejito y este router esto conectado a través de la hace 180 me está consumiendo ya veis que si es viejo que se consume mucho el ordenador 95 vatios y están ahora mismo alimentados por la bluetti vale y tengo el cable echado en la bluetti al final me va aquí este interruptor que lo voy a controlar con ese pero no es enchufe que lo voy a controlar con ese interruptor vale así vemos todo entonces yo ahora lo que voy a hacer va a ser encenderla encender la hace 180 si se apaga el ordenador lógicamente se quedará apagado y el router incluso no podré conectarme a internet aquí tengo ahora mismo la página del marca de hoy y ahora pincharemos en algo entonces voy a darle al interruptor que es para que es este vamos a mirar aquí aquí ya me ha detectado el gris ha hecho el clac y ha hecho el cambio vale aquí no se ha apagado nada el router sigue iluminado y si voy aquí a navegar además el router es de es de lo diría de tarjeta si no es así se apagaría tardaría un montón otra vez en tener conexión bueno pues ya veis aquí que tenemos el ronal porque es lento pero tenemos aquí conexión perfecta claro ahora mismo estamos vía gris me está cargando la batería además 420 de entrada y 93 de salida vale me está cargando la batería de la hace 180 y a la vez me está suministrando energía a estos dos equipos la pregunta del compañero era si se me va la luz ahora qué pasa con todo esto vale entonces ahora sí que voy a intentar a ver si yo con la mano que me levante vamos a poner esto aquí vale ahí lo veis bien le doy al interruptor no voy a callar no voy a contar esa 3 voy a hacer una cosa lo voy a repetir ya no está pero voy a repetirlo para que veáis lo voy a arrancar otra vez para que veáis a mí la pantalla ahí lo veis en gris ha hecho el clac y ahora lo voy a poner así el botón para que no se apague a ver si luego puedo hacer zoom y vais a ver lo que pone en la pantalla que el gris desaparece venga le doy a interruptor veis habéis oído un clac es el relé interno de la c180 no era el ruido que hace el interruptor y bueno y aquí este es el alaves y ahora pues seguimos navegando nos ha pagado el ordenador nos ha pagado el router así que aquí tenéis una fuente unas hay estupenda ahora mismo está tirando de la batería bueno vídeo corto pero solucionando una una duda que tenía un compañero así que nada seguir escribiéndome vuestras dudas darle al like y nada ayudar un poco al canal a ver si lo distribuís por vuestras redes sociales y vuestros amigos para subir el número de seguidores al canal y venga a invitarme a alguno alguna cerveza hasta luego hasta luego